¡Hola gente! ¿Cómo están? Vamos a ver el Tier 4 de Deadpool. Estamos desde la cuenta de mi canal, por favor, de prestarse la cuenta. Antes que nada, pues voy a mostrar estos cromos. A diferencia de la mía, pues también tiene un doble de perforación, pero de ahí fuera todo lo demás está bien. Bueno, voy a hacer una comparativa en jefes. El tema es que Isma tiene equipado igual a su Deadpool con el tema de jefes, como yo. Entonces no creo que nos vaya a servir del todo Deadpool en duelo, pero pues igual lo probamos. Ok, tiene casi todo topado, a excepción de la esquiva, con 52.854 de ataque físico. Como ven, ya está listo para Tier 4. Aquí tiene algunas menciones. Nos falta un número en los espacios vacíos. Aquí tiene un índice crítico. Habilidades al C... digo, al 10, perdón. Puesto 5. Un Hulk clavado con ubicación 12. Tenemos un afecto del mismo, porque está muy bueno. Que nos da... Al perder menos un 5% de la vida se aplica a ti y en manera de romper guardia y los... Bueno, la vida no baja a uno o menos por los espacios. Y recupera 35% de vida tras terminar el espectro. Y recupera vida al final igual al cual es el espectro. Ok, está muy bueno esto. Aparte lo tiene en nivel 10 y en 5 estrellas. No. 5 estrellas. Y tiene destrucción. Creo que Deadpool es orden. Bueno. Pequeño. Ok, tiene un CP poderoso en destrucción. Este está muy bueno. Y el uniforme está en equipo de los cuales he tenido la mayoría. El del último. Con el 6 estrellas. Ok, lo voy a probar primeramente en tier 3. Así como está, para que lo veamos. Lo vamos a en tier 4. Pero como ven, tiene una equipación muy bebé. Ok, es una fase 24. Equipo potenciador. Vamos a ver cuánto tarda en hacer que este señor se levante. Para no extender tanto en la review. Y lo comparamos después en tier 4. Que es donde yo creo que va a sobresalir más Deadpool. Que en la cuenta de ahí. Ese es un tema de daño. Ok, vamos para atrás. Muy bien. Bien. Volvemos a lo mismo. Pues iba a hacer bastante vida, eh. Digo, el concepto que le puso está muy bueno. Porque de hecho. Es lo que yo le quiero sacar a mi Deadpool. Para sacarle un poquito más de provecho. Al camino. Deje pensar que con este uniforme nos dan un poco más de daño. Un mal recuerdo. Ok. Creo que tardó. Bueno. Cuatro minutos. Vamos a ver cuánto es lo que tarda en esta misma fase. Ok. Vamos a cambiar un poco esto. Así. Y. Lo voy a poner de últimas. Contra mi cuenta. A ver cómo le va. Ok. Vamos a ver cómo le va contra mi cuenta. Ah, caray. Como yo le había puesto el primer así. Ok. Ok. Se muere la primer vida. Lo malo es que ya le bajaron la mitad de vida. Ok. Está a punto de morir. Está muy reñida esta. Ok. Porque murió el mío. Y. El de Lisma queda vivo. Pero. Está como campeón su Sentry, eh. Que crack el Sentry de Lisma, eh. Que se barre. Se lo barre, eh. Se barre a mi Sentry. Ok. Vamos a hacer que se encontre a un Wolverine. Está recuperando. Y ganó el Deadpool, eh. Ok. Vamos a ver cómo trabaja el Deadpool. Ok. Primero. Se afundaron ya los dos. Y. Se queda. Vivo, eh. Creo que es por el artefacto. Ok. Se murió. Ah. Está muy bien eso, eh. Ok. Vamos a subir la Tier 4. Y lo seguimos probando. Ok. Ok. Pues vendría siendo el Tier 4 número 8. Lo mismo. Ok. Ah. Ok. Voy a cambiar de equipo. Para que no. Eh. A ver las estadísticas. Bien. Ok. Tenía 44 mil. Ok. Lo que sí vi es que sube bastante. Ahí sube 20k de aquí. Y de vida también sube bastante. Sube como unos 23. ¿Sabes? No. O sea, estuvo bastante. Ok. Y Deadpool 3 4, eh. Excelente. Tier 4, eh. Ok. La Tier 4 está interesante. Ya la había leído en directo. Y... Ok. Al usar una habilidad de pegador. Se aplica a ti. Mejoramos todas estas cosas por punto. Ok. Y aumentamos el daño básico también en 15. Pero... Además. Tenemos que los peces máximos a 25 por ciento. Está bastante bien. Oh. Le voy a poner un pegador. Eh. Que le dé... Que se ve como un poquito. Y ya tendríamos a Deadpool 4. Bastante bien, eh. Hmm. Así que ahora vamos a probarlo igualmente en... En... El mismo jefe. En Dormammu. Y... Otra vez con Dolos y... En... 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 Ok. Misma fase, eh. Ahorita lo pruebo con Terafei. Bueno. Me interesa probarlo un poco más. Y deslizar contra Dormammu. Pero igual vamos a ver la comparativa de Chimpos. Es Ponea. Ahí aumentamos ataques. Hmm. Ok, me volvió a estonear. No, pues sí. Me lo dejó como 20... 20 segundos. O poco. Yo le pondría 30 si no me hubiera estoneado. Ok. Vamos a ver como trabaja esto un semi. Se lo va a tomar en cámara rápida yo creo. Para que... No se entiende tanto el video. 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 Sobrando 2 metros Es una fase medianamente baja Pero no recuerdo si nos dejan Utilizar Death Pool en una fase más alta Creo que no Pero bueno, vamos a pasar a usarlo En Dormamo y ya después En Dormamo nuevamente Ok, vamos a ver cómo trabaja Comandor Mamu Igual esto lo voy a poner en cámara rápida A ver si ahora es capaz de bajar Bueno, más bien ¿Cuánto tiempo tarda en bajar hasta la Segunda fase de Dormamo? Ok, pues tardó un poco 840 No está nada mal Bueno, vamos a pasar a usarlo otra vez En TvP A ver cómo trabaja con el otro uniforme Y en Tier 4 Y pues eso Vamos a ver Ok, vamos a ver cómo trabaja A ver, lo voy a dejar de primera A ver si aguanta todo Ok, se mató Ok, se mató misil de reservor A ver, eh El artefacto ahí haciendo su trabajo Ok, no aguanto No aguanto, no aguanto Ok, vamos a probarlo aquí A ver cómo trabaja aquí Puro Tier 4, eh El otro equipo Que salió Ok, entre el Sentry Él utiliza el equipo de su artefacto Y ya Bueno, ya lo mataron Es que vuelvo a lo mismo No tiene una equipación PB Ok, vamos a ver cómo le va aquí Ah No sé si fue Ah, ok, sí salió No sé si salga O que ya lo activaron El artefacto de una Mató una Fenix Y ya la mataron Yo creo que es el tema Que no tiene equipación PB Digo PB, perdón Ese yo creo que es el mayor tema Porque, pues sí No tiene una equipación PB En PB Digo, en PB Sí desempeña muy bien Con el otro uniforme Que justamente tiene La equipación para hacer daño Pero aquí Sí deja de ver un poco Porque pues El tema de la equipación Es muy Diferente a lo que debería tener Un Deadpool PB O sea, si me preguntas ¿Debería llevar regeneración? Fijo Entonces No veo mal Lo que hizo Ismael De hecho es algo Que yo hubiera hecho Ponerlo en destrucción Para Que hiciera más daño En jefes Solamente que Considero Que a la cuenta de Isma Si le falta un poco más De Este Perforación Pero no menos Aquí ganaron Aquí vamos a darle otra Y eso Se fulminó Ok Ya saqueó Se fulminó Y ese es el tema Entonces Vean estas reviews Tanto la del traje Como el TR4 Como una review PVE Vale Entonces Pues nada Gente voy a dejar el video Por aquí O sea, realmente Es un buen TR4 Creo yo Realmente que Siento que sacaría Un poco más De potencial Si Isma tuviera Un poco más De perforación Y en tema De Este De PVP Pues bueno Estaremos Tendiendo una equipación Con respecto De regeneración O Pero bueno Gente Espero que les haya gustado Muchas gracias a Isma Por haberme prestado Su cuenta Para hacer la review Y nos vamos En el siguiente videito Muchas gracias Por haberlo visto Bye Bye